Hoy la sombra perdida de tus noches pero sin más reproches hoy te digo adiós Hoy apenas en pie y aún temblando pero dejó el veneno de tu corazón Y yo te di todo mi amor más y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecios me has pagado Pero ahora ve, si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Y yo sé que un día tú volverás Y tú todo te arrepentirás Y yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecios me has pagado Pero ahora ve, si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Ayer